Ok. ¡Suscríbete! 31 de octubre de 2020. Bueno, me dice que tengo en la compra a BC de Ponce. BC, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ¿tú? Preséntame ahí a tu familia. Esta es mi hija, mi Nelly. ¿Esa es tu nena? ¿Parecen hermanas, BC? Sí. ¿Sí? Y una pregunta, ¿por qué tu nena tiene dos espejuelos? Pasa a ver. Pasa a ver nada más. Tiene los espejuelos arriba y los espejuelos abajo. ¡Mira quién llegó ahí! ¡Mira quién llegó ahí! ¿Cómo se llama él? Steven. Steven, ¿cuántos años tú tienes? Dilo. ¿Seis? ¡Seis! ¡Seis años! ¿Y tú te portas bien, Steven? No pensó. Steven, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo tú te portas? ¿Tú te portas bien? ¿Tú te portas bien? Por lo menos sincero. Ok, mi amor. ¡Véngase! ¿Quién tú quieres que lance el carrito de compra por ti hoy, mi amor? Está el productor. Está Tamara. Está Anae. Está Sudeli. Está Tatín. Este, Jaycee está por ahí. Remundi. Está Carlos. ¿Quién más tú quieres? ¿Quién? Finito. Finito no, porque está en posterior esperando para el grandote. Pero todos los demás sí. ¿Quién más? El productor. El productor. Ahí está el productor. Ahí está el productor. El productor. El que pica más. Oye, tengo unos buenos para decirle al productor. El productor pica más. ¿Productor? Con ese chistecito, 700 comentarios. 700 comentarios en un solo post. El productor pica más. Productor, la compra para nuestros amigos de Ponce. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Llévate la compra. Ay. Se va la compra. Se va la compra. Y. 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 ¡Sí! 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 ¡Felicidades! ¡Se la llevó! Felicidades, mi amor. A toda tu familia. A la gente de Ponce. La gente linda de Ponce. Muchas felicidades. Y ahora lo que estamos esperando. Vamos a hablar al grandote. A finito por mil dólares. Mil dólares en juego. Se está preparando. Se está poniendo los guantes, mi amigo. Póngase ahí los guantes rapidito. ¿Cuál es su nombre, papá? Leonardo. Leonardo. ¿De qué pueblo, Leonardo? San Juan. De San Juan. Leonardo, ¿usted salió de trabajar y vino para acá a sacar a finito de ahí? Bueno, vamos a ver. Ay, 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 ay. Finito, cuidado, 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 cuidado con esos flacos. Cuidado con esos flacos que mira, mira. Se ve duro. Tienes maña. Ten cuidado. Ahí está. Recuerda que a finito le dieron duro en el gym hoy. Ay, ay, ay. Está fatigado. Bueno, y finito, y finito, te digo que hoy le dieron duro allá en las piedras. Pure Power Gym, el gimnasio que va a finito. Luis, el dueño, lo está poniendo a correr, lo está poniendo a hacer tacho de todo. ¿Verdad, finito? Está bajando. Está flojo de pierna, finito. Está flojo hoy. Está flojo de pierna. Está flojo de pierna. Así que aprovecha, mi pana. Exacto. Ok, mi amigo, tienes que sacar los dos pies de finito del cuadro en 10 segundos. ¿Estás preparado? A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a la tres. Ahí está el flaco. Flaco de frente, flaco de frente. Y a rayos. Flaco de frente. De frente. Cortamos, cortamos. Tiempo. Ya. Oye, el flaco, el flaco le dio más vueltas que un trompo. Flaco no lo puede hacer así porque la estimamos a finito, pero gracias por haber participado. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Este es frente. Vamos allá. Al regreso se va la planta de Eniparpr.com. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!